¡Hola a todos! Bueno, pues hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Splatoon 3. Y vamos a seguir por donde lo dejamos con la historia. Por cierto, ya he visto el Splatfest. Y no os voy a decir con qué equipo iré, pero de momento os puedo confirmar que haré directo. Así que os quiero ver a todos ese fin de semana en directo. ¿Este no era el final? No, es el de arriba. Vale. Es que quería pillar esto, ¿eh? Por eso he subido aquí, que no creáis que... ¡Se nutrín! ¡Se nutrín, por favor, aquí! ¡Mucho cuidado, agente 3! Alcanza la meta usando bloques telescópicos. Misión por extensión. Vamos a nutrir. Vale, ¿y cómo llevo hasta ahí? Esa es mi pregunta. ¿A lo mejor así? Oye, yo... ¡Uy! No sé, ¿eh? No lo estoy yo acabando de ver esto. No, tiene que ser por un... Vale, tiene que ser por aquí abajo o algo. Mira, no me he caído de milagro, sinceramente. Vale, si se hace así. ¡Anchovio! Pues ya podemos abrir esto, ¿eh, gente? Habíamos quedado que yo quería... Esto. Así que vamos a gastarnos estos 3 anchovios para mejorar. Acelera la reaparición del traje dañado por la tinta enemiga. Mejor aplicada. Y ya la mar. Dejarás menos rastro al nadar por una superficie entintada. Bueno, vale. La verdad, esta no sé para qué me puede servir. Pero bueno, ya que estamos... Pues la metemos. Y ahora, pues, a ahorrar más anchovios. La verdad. Vale, y... Es que sabéis qué pasa. Voy a mirar el mapa. A ver. Vale, todos los niveles que están aquí he hecho todos. Vale, ok. Mira, aquí tenemos otra caja. ¿Qué has encontrado? De Nutril. Vale. 25 de caviar. Está bien. Vamos a quitar esto. Son 800. Y por aquí, ¿qué hay? Un nivel que ya hemos hecho. Vale, pues vamos a ir a este nivel que tenemos ahora aquí. Estupendo, vamos. Sostenibilidad tintera. Alcanza la meta usando una cantidad de tinta limitada. Ay, estos niveles me recuerdan a la Octo Expansión. Y no lo pasaba especialmente bien, ¿eh? No digo que no me gustaran, pero vamos. Me costaban lo que no está escrito. Teredevastador. Teredevastador. Solo podemos usar este arma. Vale, pues sí. Hay una cantidad de tinta limitada. Eh, me parece que aquí no puedes recargar tinta. Intenta no desperdiciar ni una gota. Ah, mira tú. ¿Qué crees que pasaría si disparas a esos... Vale, cuidado que me muero. Es que encima este es un arma. Está hecha posta. No, 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 no. Bueno. Ya está. O sea, ya dos sí que no. O sea, a lo mejor un tiro nos lo perdonan. Pero dos ni de coña. O sea, es un arma que está hecha posta. Porque claro, cuando das, le des poco rato, mucho, fuerte y flojo. Va a disparar igual. O sea, es una bomba y ya está. ¿Sabéis? Vale. Pero qué cantidad de interruptores. Va a estar complicado entintarlos todos. Ahora hay que hacer una estrategia. Vale, hay que empezar por el de arriba a la derecha. Ya lo he visto, ya lo he visto. Le damos a este. Y el ciclo se va a ir haciendo solo. Os lo dije. Vale. Y ahora... Hacemos así. Al igual más riesgo. Dale. Pues podría haberlo pillado porque me ha salido el caviar. Y luego soy yo el primero que os dije que el caviar era importantísimo. Vale. Voy tras ese ruedatintas. Voy. Vale. Y esto... Vale, sí. Creo que son... Un disparo, ¿eh? El que nos perdonan como mucho dos. No lo sé. Pero bueno. Lo hemos completado. Y con éxito. Y menos mal. Porque la entrada es de las más caras que hemos visto. Treinta. ¿Qué has encontrado, bichijo? Ahí arriba lo veo. Muy bien. Zenutrin. Muy bien. 600. Por aquí. Y ahora vamos aquí arriba. Ah, y ahora vemos el registro este de alterna, ¿vale? Más caviar rojo. Eso siempre viene de perlas. Y que lo digas. Registro alterna. 0-2. Un gran empeño. Vale. En la reconstrucción se emplearon las más avanzadas técnicas. Como por ejemplo... Vale, si esto lo leímos. Dejándose guiar por la nostalgia... Dejándose guiar por la nostalgia reprodujeron en alterna todo tipo de artefactos que antiguamente habían existido en la superficie. Los moais. Más... ¿No estaba tratando de decirte algo ese Zenutrin? Pues sí. Es lo que está intentando. Vale. Más caviar rojo. Uy, que no ha acabado. Ay, mira. Si estoy viendo aquí un montonazo de cosas. Está ahí. El pobre no sabe cómo subir. Más caviar. Y esto aquí. Oh, el disco. ¿No se ha acabado Zenutrin? Que no ha acabado tú. Más caviar. Esto vamos a abrirlo. Que es un atajo. Pero bueno, si lo tenemos ya abierto y no hay que dar toda la vuelta. Hola, Mar. Soy la única que en Orca le suena muy estirada. Podrían haberla programado con sentido del humor. Ah, Orca. Pobre. Bueno, pobre. A ver. Es una... No sé. Es que no sé lo que es realmente. Era como una IA, ¿no? Un laberinto de Aupa. Alcanza la meta atravesando el laberinto. Oye, qué interesante suena este nivel, ¿no? Vamos al laberinto de Aupa. Aupa Atleti. Vamos. Salpicadora 3000. Esta tinta no la había visto yo en el modo historia aún, la verdad. La salpicadora es que es una arma... Que no me gusta, tío. Parece mala. Es que mirad lo lenta que dispara. Que luego enganchas y revientas. Sí, lo que tú quieras, pero... No. La verdad es que no. Vale, aquí hay que activar algo para poder pillar eso. Ojo que aquí me tiene a tiro, ¿eh? Vale, de hecho es que está ahí en el centro. Vale, aquí todavía me ve. Por aquí atrás. Vale, por aquí... Me he tirado con miedo, la verdad, porque no sabía si había suelo. Ah, vale, si me lo podía cargar. Vale, pues ya está. Por aquí no es... A mí los laberintos son siempre que... Son algo que siempre me ha gustado bastante, la verdad. Y eso que no te creas yo que me oriento muy bien, ¿eh? Pero bueno. Siempre me han gustado. Vale, he muerto. Y el camino es por aquí, pero yo quiero pillar los caviares esos. A ver si encontramos algo. O no. No veo nada, ¿eh? Es que yo estoy convencido de que esas son puertas... Que se cierran. Porque es que... No. Bueno, si no, pues mira, mala suerte, ¿sabes? Tampoco... ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué susto! No me acordaba. ¡Epa! Parece que la salida no está por ahí. Decía agente 2. Bueno, Tina. Ya me entendéis. Mira qué guay el mapa. ¿Y esto qué hace? ¿Cómo? El laberinto es ahora vertical. ¿Qué tal? Vale. Entonces ahora se trata de subir. ¡Guau! No me esperaba esto, ¿eh? Vale. Por aquí no hay nada, evidentemente. Vale, entonces ahora supongo que podremos pillar los caviares esos que no podíamos antes, ¿no? Exacto. Venimos por aquí. Y venimos por el otro lado. Es abrir por aquí camino. Y pillamos. Vale, ya está. Es que 50 de caviar, gente, no nos podemos dejar. Vale, digo, ¿por qué no puedo pasar? Mira, aquí me he dejado una caja. Que son 10. No son tantos, pero oye. 10 tampoco está mal. Y ya está. Meta alcanzada. Y misión completada. Y un montón de caviar rojo. Y ahora miraremos el mapita. O sea, el registro alterno. Vale. Falta este y ese, yo creo, ¿eh? A ver. Pulpo portales. Falta en el 3. Aquí es que fueron 10, ¿eh? Cuidado. No sé. Pero es que esto ya está casi, por eso digo. Y se diseñó además un robusto sistema de gestión de información con objeto de almacenar de forma permanente e imborrable todos los registros del conocimiento humano. Y eso es orca, ¿no? A ver, por aquí tenemos muchas cosas que limpiar. Así que vamos a poner un manos a la obra. Ay, no he llegado. Pero bueno, aquí tenemos esto. Que son 100 más de caviar rojo. Más caviar rojo. Eso siempre viene de perlas. Y que lo digas. Me encanta que los diálogos son siempre los mismos y yo siempre los leo. Vale, aquí hay. Vale, caviar. Perfecto. Mira, y aquí hay otra cosa. ¿Qué es una decoración? Para terminar. Uy, pues ese me ha gustado, ¿eh? Ese creo que lo voy a usar. Me ha gustado, sí, sí, sí. A lo mejor quito al moai y todo. Vale, por aquí simplemente es otro atajo. Pero bueno, me viene bien porque quiero venir por aquí arriba. Por aquí. Y quitar por aquí bastantes cosas. A ver, tú, fuera. Aquí tenemos un camino. Ah, mira lo que es esto. Vale, pues me gustaría limpiar eso antes, por ejemplo. Y ahora sí, vamos a darle. Es que no quería bajar. No vaya a ser que lo sabes. Vale, venimos por aquí. Y por aquí. Y no puede quedar mucho. ¿Y esto qué me dará? Oh, un pergamino. Vale. El 7. Directivas esenciales de trabajo eficiente de Donoso S.A. 1. Los alevines lo son todo. 2. No saber parar a tiempo puede acabar mal. 3. Cuando el mar se oscurece, la marea sube. 4. Norma VLNP. Vigilar la NASA pesquera. Vaya. 5. Al alzar alevines sin nada o dolgazanear. Me encanta el dibujito. Oh, qué brilli brilli. Mucho brilli brilli mar. Vale, pero aquí he visto esto y no lo puedo dejar pasar. Bueno, y esto. Que nunca está mal para ver lo que nos queda y lo que no. Vale, un cupón de estos que la verdad no uso nunca. Ni usaba en el 2 ni uso aquí. Vale, y el mapa. Es que nos quedan todavía muchas cosas por mirar, ¿eh? Por aquí. A ver, por aquí atrás. Por aquí atrás pone que hay algo de interés. Así que Zenutrin. Ve haciendo tu trabajo. Vale, esto ya lo hemos mirado también, que era lo último así. ¿Dónde va? ¿Qué le pasa? Vale, lo he encontrado ya, ¿eh? Vale, está como por ahí. A ver si llego. Aquí. Vale. Cavear. Vale, por aquí ya está. Vamos por allí. ¿Por qué esto pueden ser anchovios? Puede ser cavear. Es que puede ser una de cosas que no es normal. Vale, ¿estamos ya en la zona? Sí, ¿no? Mira, por aquí arriba no hemos ido casi. Y hay cosas ocultas. Según parece. Según parecen indicar las señales. A ver, por aquí. Claro, es que ahí como llego. No sé por dónde se llega ahí arriba, ¿eh? Por aquí quizá. Por aquí, ¿no? Venimos aquí y hacemos así. A ver, vamos a coger carrerilla. Vale, sí. Aquí estamos bien. Sé que he encontrado algo, ¿vale? Ahora vamos. Que yo también he encontrado algo. Vale, otro pergamino. El 5. Uy, los dibujos. Los inkling y octarianos de la región suelen exhibir actitudes intimidantes frente a su entorno, como forma de demostrar el impacto de su personalidad. No es raro que luzcan indumentarias con aire de macarra o delincuente para intimidar a sus rivales en escaramuzas sociales llamadas incontronazos. Por favor, los inkling cani. Me encanta. A ver, ¿qué has encontrado, pequeñajo? Que no te estoy viendo yo. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Lo he perdido. Ayuda. Ay, míralo. ¿Que has encontrado algo? ¿O estás mirando ahí a la nada? Pasmado. Bueno, vamos a buscar el nivel también, que estaba ahí arriba y de camino a ver si... Esa es una vuelta más tonta. Es que no encuentro el... Este, este, este. Mira, ahí ya estoy viendo cositas. Es que quiero abrir eso. Vale, y esto es por aquí. Vale, y ahí arriba hay cosas. Ok. Vale, pero ahí arriba, ¿cómo llevo? Esa es mi pregunta. Vale, por aquí. Eso tiene más sentido, ¿ves? Caviar. Y vamos a abrir eso de ahí. Y tenemos otra cosa. Otro pergamino, perfecto. Ya diría que tenemos todos los de la zona. El vestíbulo que he creado no destaca por una sola características. ¡Hala! Mira, cambia, me encanta. Si no por todas, y cada una de las que posee. Ha puesto mi pinza derecha que no hallaréis mejor lugar para disfrutar de los combates territoriales. Alejo Artrópez, presidente y director ejecutivo. O sea, este es el que ha creado el nuevo vestíbulo. Hombre, pues le tendríamos que dar unas gracias colectivas, la verdad. Porque ahora ya no tenemos que esperar en una pantalla de carga fea. Así que muchas gracias Alejo Artrópez. Creo que eras. Vale, y ahora quiero abrir esto. Vale. Y aquí no hay absolutamente nada. Perfecto. Me encanta abrir estos caminos. Ahora, ¿en serio? ¿De qué me han servido esos 400, tío? A ver si... Ay, Dios mío. Vale. No sé cuánto rato llevamos ya mirando por aquí por el mundo sin hacer nada. Lo siento, de verdad. Si a alguien no le interesa esto... Wow, 900. Lo siento mucho. Vale. Ahora sí. 400. ¡Ojo! Un macito de cartas. Un paquete de cartas. Podrás recogerlas y en el... Ay, no sé qué me pasa hoy, pero ya sabemos todos lo que es esto. Vale. Ahora sí vamos al nivel. De verdad, lo siento mucho. Si a alguien no le interesa toda la parte de recoger coleccionables, a mí es que me encanta. Entonces, me podría tirar... O sea, podría recogerlo todo ya, pero bueno. Sé que hay gente que no le interesará. Lo siento, de verdad. Tampoco... O sea, tampoco lo quito porque tampoco sé si hay... O sea, supongo que sí que habrá algunos de vosotros a los que os gustará ver eso. Pero bueno. Vamos a ello. Gratis. Mira, me encanta. Es un bloque... Telescópico. Estíralo para que se est... O sea, entíntalo para que se estire. Guau, eso es nuevo, ¿eh? Ten cuidado, no va a tardar mucho en plegarse. Hombre, pues yo creo que sí que tarda, ¿eh? Lo suyo. Míralo. Todavía está ahí. ¿Sabéis a qué me recuerdan esto? ¿A los bloques del Super Mario 3D World? Pues a eso me recuerdan, pero un montón además. Venga, Zenutrin, ve para allá. Si es un bloque telescópico estirado con tinta ajena, puedes pregarlo lanzándole la tuya. Vale. Esperable. Zenutrin se ha quedado un poquito perdido, ¿eh? ¿Para qué sirven esos bloques telescópicos ahí metidos en el suelo? Para hacer una plataforma. Y esto me va a venir súper bien. Sí. Vale. Pero antes... Zenutrin, dale caña. Zenutrin, no me seas rata. Pero, pero, ¿este bicho es tonto? Vale, gracias. Tú sigue dándole, sí, sí. Me parece súper bien. Es que no sé, le daba una y se tiraba. No sé por qué hacía eso. ¿Y yo qué hago ahora? Ah, que no había dado a tope. Vale, ya decía, yo digo, ¿me mato o qué? No veo la forma de continuar. Calma, por favor. Calma. Una pirámide bien maja. Vamos por aquí. Caviar. Se plegan muy poquito a poquito, además. O sea, no hay tanto pánico. Que me ha metido miedo ahí para nada. Y una llave. Estupendo. Vale, a veces me asusto con los saltos en este juego. Nada como unos buenos estirones, ¿verdad? Eso te ha venido bien, ¿eh? Vale, estupendo. Aquí también puedes... Vale. Magnífico trabajo, agente 3. Uy, espérate. Vale, no. El secreto está arriba. Vale, cuando ya está pintado del todo, hace como un brillito. Un... ¿Sabéis? Vale. Vaya por Dios. ¿Veis? Ahí lo habéis visto. Uf, es que está... Ah, vale. Es porque es del otro lado. Vale, ya decía, yo digo, si no, está complicado llegar, ¿eh? Vale, vamos para allá, rápidamente. Mmm, eso ha estado bien. Muy bien, oye, muy, muy bien. Sin duda, el laberinto me ha gustado bastante, ¿eh? Me hubiese gustado que fuese un poco más así retorcido, la verdad. Pero bueno, está guay. Ok, pues vamos a leer aquí el archivo. Y lo dejamos por aquí. Una computadora dotada de raciocinio sería la encargada de registrar e interpretar todo lo relativo a la actividad humana en ese sistema, que es Orca 100%. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado mucho, mucho este vídeo. Que sea así que dejéis vuestro like y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.